Sí, este no lo reaccioné, lo encontramos, lo encontramos en este mar de dibujos que tengo Bueno, al fin, muy excelente, primero la expresión, vayamos a la expresión de este dibujo, vamos a ampliar Yo voy a poner el chat acá si los leo, el de las veras, ahí están los míos, los vi, ahí está mi dibujo, bueno, genial que lo hayan visto Vamos a ver este dibujo, primero, ¿qué me pasa con la mirada? Está excelente Lo veo con mucha expresión, mucha tranquilidad en la mirada, o sea, con mucha relajación, ¿no? Está como, se nota, se nota la tranquilidad en la mirada en sí El párpado, yo entiendo que las personas no son totalmente simétricas, entonces, ¿qué puede pasar? Tener un párpado un poco más ancho o con líneas más paralelas y del otro no, que vaya como un punto de fuga Como pasa acá, ah, gracias Alberto, no, de nada, gracias, bueno, de nada, todo junto Por favor, gracias por mandarme el dibujo, de nada por la devolución, obviamente, para eso estamos Para que ustedes aprendan, o, bueno, yo compartirles un poco Bueno, ¿vieron qué gran dibujo, no? Muy bueno Acá, miren, voy a ampliar, voy a ampliar, tiki, tiki, tiki Miren, ah, tengo, cambiamos el mouse, tengo la ruedita Todo este tiempo estuvimos viendo Twitch, yo tratando de poder mover las imágenes con la ruedita Porque no había caso, ah, bueno, ahora cambiamos el mouse, así que Luces y mouse ¿Ven esto que les digo? Acá no está en paralelo a esta, ¿no? Acá sí Pero también puede ser que el ojo sea de esa forma, no hay ningún problema por eso Me encanta la expresión, me encanta la mirada Los ojos, que no le haya hecho acá esta línea al contorno de la nariz Y no que lo haya resuelto con una sombra Y otra cosa que me gusta Es la parte de la boca Lo que sí le agregaría en esto Miren En esta línea, sobre la línea que divide los labios Trataría de desdibujarla un poco Porque se ve un gris muy plano El del labio superior y el del labio inferior De hecho, el labio superior los podría oscurecer un poquitito Apenas un poquito más El mismo lápiz que hayas usado, le sacas un poco más de punta Lo apretás un poquito más Y se lo pasás por arriba del labio superior y te va a quedar más oscuro Porque tenemos la luz arriba El labio este queda más oscuro Este queda más iluminado Por tenerlo como más hacia afuera Y después desdibujaría un poco esa línea La línea que nos separa los labios Trataría de Ir, o sea, de apoyar la punta del lápiz Sobre la línea E ir hacia la derecha, hacia la izquierda Tratando de Estirar un poco el gris Nada más La verdad que Otra cosa Cero El pelo, bueno, no lo veo armado O sea, se nota que está en la estructura Y está proporcionada Me encanta Muy bien Muy buen dibujo Adina, Kyo Excelente Somos bautista Habíamos anotado Así como por orden ¡Fa! No, qué bueno Mirá, ya Lo primero que vi es Esto de la mano Ahí agarrando el muslo, ¿no? La pierna Y que se ve como haciendo presión ¿No? Como una escultura Muy bueno A ver, esperen Oh, se me fue Ah, no El scroll Ahora tengo scroll y se me Se me descontrola el scroll Se me descontrolan los dedos ¿Qué es? Bueno A ver La mano La mano Miren Primero vamos a empezar por arriba Antes La expresión de la cara ¿No? El Esa cosa relajada Y también Como añorando algo La sombra En el hombro Me encanta Me vuelve loco Está muy bien Logrado eso Voy a ir después Te voy a dar una sugerencia Vamos a hablar sobre detalles Cosas Pero Así Como está Está buenísimo La expresión La sombra Como está sombrado Los hombros Eso me gusta A ver Quiero ir más a fondo En las manos A ver como está resuelto Sí Me encanta Está muy bien Están muy bien Las manos Yo le agregaría Algunos tonos más oscuros Pero No sé Capaz que están hechos Los tonos Capaz que los pusiste Solo Que En la foto Por ahí El reflejo La luz No sé qué No ayudó A que se A que se distingan tanto El contraste Pero igual Me encanta Yo creo que acá Está más oscuro De lo que se ve en la foto Me da la sensación A ver estos detalles De acá abajo Pero hay una bocha Miren Es un montón No Qué bueno Acá hay un animal No Hay un animal muerto Que está como Ahí Yo la veo con el Ojo caído Muy bien Esos detalles El pie A ver Bueno Voy a echar una mirada De lejos Esto me fascina Cómo está en sombridad El cuerpo Toda la anatomía Me encanta Ahora Miren esto Esto va para todos Tema 1 Tema 2 Tema 3 Miren Ven estos contornos Acá ¿Ven? Esta línea de ahí Me están viendo A ver Capaz que me están Ah sí También Esta línea de acá Está demasiado oscura Según mi criterio Uy A mi entender Le pasaría la goma de borrar Le bajaría un poquito Los grises Porque lo veo Como Muy fuerte Pero nada más Después a las manos A las manos sí Por ejemplo Esta oscuridad Que tiene el contorno De la rodilla Este mismo negro Se lo podrías agregar Por ejemplo Debajo de los dedos Acá Ya sin cambiarle nada Oscurecer más Oscurecer más la sombra Agarrar lápiz negro Y meterla en donde Si la tomaste una referencia A tratar de enfocarte Solo en las zonas oscuras Ponerla en blanco y negro La imagen Solo en las zonas oscuras Lápiz negro Y ahí vas a ver Como le vas a agregar Este otro tono De 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 oscuridad Que le va a dar Más Tridimensionalidad Oh que difícil Que difícil es decir Tridimensionalidad En vivo Porque en un video Lo puedo repetir 80 veces Pero decir Tridimensionalidad Tengo que cerrar los ojos Y concentrarme Vamos a ver el otro A ver Tiago Chan 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 Yo pongo música No tengo efectos especiales Por eso lo hago con la boca Tiago Tiago Uh hay una manzana ahí Que vive David Muy buena Está ilustrada esa manzana Tiago 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 ¿Dónde está Tiago? A ver Uh muy bueno el del gato Ese lo reaccioné A ver Mmm Luis también hizo un gato Bueno Tiago ¿Por qué nunca encuentro Los que me dicen? Lo encuentro después De buscar acá Que bien En PDF No No Yo veo El cosito Del PDF Y me vuelvo loco Porque digo Uh acá se me rompe La computadora A ver Ah no era para tanto A vos Genial Gracias Tiago No lo hiciste muy complicado A ver este dibujo Vamos a ver el retrato Tiago Tiene tatuajes La expresión ¿Cómo pongo esto más lejos? Quiero ver todo Ah ahí está Gracias Aprendí a usar El visor de PDF En Twitch Gracias Tiago Eso es lo más Está muy bien Está alucinante Está alucinante De verdad Está alucinante La expresión Porque Tiene Los iris Despegados De este De este parpo Del parpo de inferior Entonces Mirá esas sensaciones Que está mirando hacia arriba Pero está como mirando hacia arriba Y mirándote No Está como La vista hacia arriba Pero mirando igual Casi de frente Eso Cómo lograste Eso me encanta Creo que fue por la lucecita Esta en el ojo Mirá Empezamos a Ampliar Ampliaremos Como un noticiero Tiene que tener efecto de sonido Me muero Pero tiene efecto de sonido Bueno Decirme una compu mejor Bueno Esta ¿Ven? Este reflejito de ahí Y acá Muy buena Está Muy bien las cejas Cuando hagan las cejas Con cejillo Miren Amplío Bueno Fui Me fui re lejos Con el zoom A ver En la luna Estoy con el zoom Ahí está No Ah Ahí ¿Ven que todavía está el contorno? Como que se ve el boceto Una vez que ustedes hicieron El boceto del dibujo Agarren una goma Si tienen una goma moldeable Miren Como esta O sea Es como una plastilina Voy a quitar ahí Mi ¿Ven? Se hace como una plastilina Ustedes la pueden estirar Le dan la forma que quieren Está por mi cara así No porque no quiero que me vean Pero si no Porque tengo el zoom automático En el rostro Y Si enfoco esto Me está enfocando Todo el tiempo al rostro Que eso lo expliqué en el otro video Y bueno Entonces te lo puedo mostrar Ahí ¿Ven? Es como una plastilina Se llama Goma moldeable Se consigue Ya en toda la librería Con esto Oh Bueno Si no tienen esto Agarran una goma convencional Esta apretan menos Esta apretan un poquito más Pero desdibujan Borran todo el boceto Por favor Así después No se ve por ahí ¿Sí? Muy bien Pero igual Está alucinante Alucino con tu dibujo Muy bien A ver ¿Qué más? La boca Los labios Bueno Lo mismo que dije En el otro dibujo La línea de los labios Por favor La desdibujan un poquito La desdibujan un poco Sí Muy bueno Muy Muy excelente Vamos a ver otro Espero haberlo escrito bien Gabriela Veamos El tuyo ¡Bien! ¡Anime! Al fin Alguien mandó anime Pueden mandar anime Pueden mandar naruto Pueden mandar lo que quieran Este No sé cómo se llama Pero me encanta Este dibujo Lo primero que Me llama la atención Es la anatomía Del cuerpo Obviamente Es lo primero que veo Es una persona Que se ve de la rodilla Hacia arriba Lo primero que llama la atención Es el cuerpo Me detengo A ver los músculos Y la verdad Que está fascinante Mire Empecemos por arriba Está hecho en papel Sí, está hecho en papel Pensé que era digital No Pasamos por acá Ampliar Bien Los detalles Esto Me encantan Bueno El rostro Obviamente que no lo voy a Desfildosar Ni Ni analizar Desde la perspectiva Dibujo Fotorrealista Superhumano ¿No? Porque Tiene esos rasgos De anime Con Por ejemplo El mentón En punta Los ojos bien grandes La nariz Que está resuelta Con dos puntitos Así que En eso No me voy a meter Está bárbaro He visto anime Y me parece muy acertado Y sobre todo La estructura No me desencaja Para nada Así Esté hecho En ese estilo Me parece Que está Muy bueno Muy Muy bueno Aparte de los dientes Cómo está resuelto Excelente Miren Vamos con Ahora La parte del cuerpo Sigamos Bajando El cuello Bien Una sombra Debajo El cuello Eso me encanta Si se puede fumar Un poco más Esa sombra O sea Que no quede Tan Corta Bueno Estirar La sombra ¿Sí? Estirar La sombra Y Nada más Las clavículas Perfecto Las clavículas Miren Con estas dos Linitas Ya supo resolver Las clavículas Y acá Bueno Se ve una línea Que supongo Que marca El esternocleido Más pedido Que es un músculo Que tenemos En el cote En el cuello Miren Esta línea De la axila Que separa Acá los músculos Muy bien logrado Me encanta Este dibujo Bien Los brazos El codo Todo 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 La silueta En general Está Brutal Brutal Bien La típica Esa B Que se nos hace El ombligo Aparte Tiene la sombra El ombligo Lo que Voy a hacer Acá un poquito De hincapié Incapié ¿No? Saqué esa palabra En las manos En estos dos dedos En particular No En tres Miren Acá Este dedo Yo lo veo Como si estuviese En forma de este Como está No O sea No está No tiene las palanjes Parece que no tuviese las palanjes Está como Sin los huesos por dentro Y acá los veo Unidos Muy unidos A estos dos Pegados Sin ninguna línea Que los separe Entonces creo que Ahí corrigiendo esas cositas Nada Explota Bueno Vamos a ver otro Luis Quiero ver este ojo Exploto El ojo De Luis Vamos Ah Luis Primero A simple vista A grandes rasgos Una visión Panorámica De todo el asunto Es una maravilla Está lleno de luces De juegos De sombras Hay varios tonos De grises Que eso es lo que me gusta Porque genera Esta tercera dimensión Miren Lo voy a poner más de lejitos ¿Ven? Miren acá Voy a ir señalando Acá Primero y principal Hay pelitos Pelitos blancos Marquitas en la piel Fascinante Uff Que increíble esto Por favor Mira Lo que yo agregaría acá Añadiría Es Estirar esta sombra Del párpado inferior O sea Esta Un poquito más Con algodón Así Lo vas estirando Hacia afuera Y que se vaya desintegrando O asimismo Con la sombra De acá O sea Perdón Esto Acá El párpado ¿No? Por encima del párpado Y la ceja Y acá alrededor Que se una Esa sombrita Y Va a quedar muy bueno Muy bueno El reflejo Me encantó Porque también está encima De la pupila Fundamental La pupila También puede recibir brillo Porque en realidad Está en la córnea La luz O sea La luz rebota en la córnea No sé Si puedo Bueno No Ni que tuviese Un microscopio En el En el lente ¿No? Bueno La lágrima Me encanta Lo que sí Miren Antes Que nada Creo que hubiese Desdibujado Un toque Acá Esta línea Negra De la lágrima Está Brutal Aparte Me encanta Que hayas hecho Pestañas Más Iluminadas Con Esto O sea Bueno No sé si era justo el mismo Yo tengo este Es un resaltador blanco El que Generalmente les muestro Pero para que lo tengan presente Porque hoy somos más Así que El público se renueva Y se lo vuelvo a mostrar Este Una locura Este es el Posca Posca Blanco Uniposca A ver Si lo quieren ahí Hacer una captura Este Uniposca Blanco Tengo solo blanco Porque Ah no Y uno negro Para lo que uso yo Está bien Para hacer los detalles Pelitos Brillos Luces en los ojos Todo eso Fascinante Después ¿Qué más? Bueno El lagrimal Acá me encanta Esto Tengan Miren Si fuese Mido el dibujo Yo agarraría El esfumin O el mismo lápiz Que usaste Para hacer esta línea Del párpado ¿Ven esto? Acá Bueno Esta La estiraría Un poquitito más Pero que se desintegre Eso lo podés hacer Con un Esfumin Un hisopo Esto es un esfumin Miren Ahí ¿Ven? Esto es un esfumin Con esto podés Ir estirando Para estirar la línea ¿Sí? Oh Se me está por apagar La batería Bueno La cámara Se me está quedando Sin batería ¿Con este retrato? No Qué bueno este Vamos con este De una Ya está Ya lo vi Ah Qué bien esto Tenés como mi Parece mi escritorio O sea El mismo El mismo color de la madera ¿Sabés por qué Le he hecho este color? Porque para hacer tutoriales El color blanco Del escritorio Que tenía antes Blanco Con las luces Que yo Yo tengo muchas luces Para filmar los videos Para que se vea todo Bien iluminado Y bueno Y nítido El blanco del escritorio Me rebotaba toda la luz En la cámara Y se veía medio raro ¿Viste? Incluso a mí me rompía los ojos Entonces el color en marrón Como que absorbe la luz Se ve mejor Se ve nítido Hace contraste Está bonito Por eso dije Parece mi escritorio Muy bueno Che Faco este está buenísimo Está muy bueno Me encanta Lo veo así de lejos Para apreciarlo En los detalles Como el tatuaje Y demás La expresión La cara Y la proporción Está buenísimo Yo desconozco El personaje El cantante Artista O modelo Lo que sea No sé Perdón Me sorbí un toquitito de agua Porque tenía mucha sed Pero Anatómicamente Está increíble Vamos a acercar más Quiero enfocarme En el rostro No Está maravilloso Miren acá Los detalles De De la sombra En los párpados La luz Miren Ahí tiene luz Ahí tiene sombra Sombra Luz de nuevo Esos juegos de luces y sombras Están buenísimos El contorno acá El párpado inferior Está en luz Está iluminado No es una línea Me encanta Por ejemplo No voy a decir nada Acá al respecto Del contorno este Porque en general Creo que es parte De la estética del dibujo Si lo vemos En general Esas líneas Están en todo el dibujo Entonces Me parece que acompaña Está muy bien Si lo quisiera hacer Más fotorrealista Sí Ahí sí se las quitaría Perdón Está bárbaro en general La nariz Me encanta que el tabique No tenga esas líneas Acá la línea de la nariz Tal vez se la desdibujaría Un poquito Y le daría Un poquito más de luz Y de esfumado A la línea del contorno Del labio inferior Nada más Nada más que decir Su señoría Está todo Ah sí Me olvidaba No sé si es un tema De la foto Por eso siempre les digo Que puede ser Que esté más oscuro El cuello De lo que yo lo estoy viendo Porque todavía Obviamente Vos tenés tu dibujo Y yo no sé Si lo estoy viendo Con la misma Intensidad de gris Que tiene acá Pero si es Así como está en la foto Creo que le ofrecería Un toquisito más No mucho Apenas agarrar el lápiz Ni borrar nada O sea Agregarle un poquitito Más de sombra Abajo del cuello Que se despegue más la cara Y te va a dar Una sensación Más de tridimensionalidad Muy bien El pelo Los rulitos A ver los rulitos ¿Con qué lo hiciste? Lo hiciste con el Alcohol en gel Tengo tan Me tiro en la cabeza Tinta gel ¿No? Lo que mostrás Un rato Algo parecido Está buenísimo Está buenísimo Si no También tienen esta Siempre lo muestro En los lips Tiene La goma eléctrica Esta está un poco Más cara Obviamente Pero Bueno Eso Y Si no Algo más barato Pero que pueden usar Para Hacer detalles Es esta goma Yo siempre se las mostré Pero bueno Nunca está de más Es la marca Ah Está al revés Coino 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 Bueno Si Era Eraser Goma de borrar Que le pueden sacar punta Miren Y está el precio De una goma Convencional Ya ¿Ven? Le puede sacar punta Está bueno A tener en cuenta A tener en cuenta Señores A tener en cuenta Bueno Esperen Ahí estoy Estaba tratando Tener Saca punta Bueno Muy bien Facundo Después Lo que te dije La sombrita Ahí Algo que tengo Algo que estoy notando Algo que veo Es que En general En general Por lo que vi Incluso alumnos Que he tenido No 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 le suena Hacer el fondo Al dibujo Y el fondo De verdad Que suma bastante Aunque parezca Un apavado Diga No 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 Morir Bueno Háganle el fondo En otro día No importa No se saturen El mismo El mismo día Hacer el fondo Pero Si se lo agregan Empiecen Empiecen a agregarlo Van a ver que La luz del rostro Y eso va a empezar A cobrar más vida Por favor Me encanta Vamos Perdón la emoción Pero La vi tantas veces Esta película La vi tantas veces Bueno Yo tengo 39 años O sea La vi casi Cuando se entrenó En el cine En blanco y negro Sin sonido Con carteles Que decía Rocky se mueve Bueno No No tanto Pero Me encanta esta película Yo estoy del 83 Esta película Se hizo antes Pero La vi después Me fascina la película Me la sé en memoria De hecho Cuando volví al gimnasio La otra vez Me puse la La música Ojo de Tigre Y No la voy a cantar Porque tiene muchos agudos Y termino después Ahogado Y Este Nada No sé Muy bien A ver este dibujo Ya me emociona Ya compré Ya me comprate Es Rocky O sea Es Rocky Qué voy a hacer Ya está Me encantó Pero bueno Vamos a ser criteriosos Vamos a salir del lado Fan de la vida Me voy a poner Criterioso Bien Tiene una remera Excelente La proporción del cuerpo El ancho de hombros Los brazos Sobre todo El brazo Acá Me encantaría tener Los mismos músculos Pero bueno No tengo Pero se entiende Que esto Está más grueso ahí Que el otro brazo Que le está pegando A la pera No sé cómo se llama En el museo Pero la verdad Que no te dice Pero que le vean Así pera Porque parece una pera Como la fruta Y eso me gusta La expresión de la cara Ahora vamos Vamos por parte La sombra Abajo del brazo Vieron que tiene El brazo ahí Con la venda Pero acá En el pecho En el pecho Está como Muy oscura La sombra Y después Está muy clara La remera Creo que tendría Que haber una transición Oscurecer un poco Más la remera O agregarle Lo que les digo El fondo Si ustedes le agregan El fondo Le van a sacar Estas líneas Miren Hagan un fondo Hagan esto Fijate Mauricio Mirá Si querés practicar En alguna parte Del dibujo Hacer lo siguiente Hacer el fondo Con el mismo Tono de gris Que el contorno Que tiene todo Alrededor del dibujo Ves Acá los hombros Ves que todo Tiene un contorno Ese contorno Si querés No se lo borres Al contrario Probá agregarle Del lado que más te gusta Después probá Y si no Lo vas borrando Pero suave Con un lápiz 2H Algo así Y empezó a oscurecerlo Que se iguala el fondo Con esto Con ese contorno Y va a desaparecer Y se va a ver más natural Y va a tener más profundidad El dibujo de Rocky Va a parecer que está afuera De la hoja Así que bueno Ese tip Respecto a la anatomía Del rostro A ver Y me gusta La verdad que me encanta O sea Lo veo que hasta Está mirando Donde está golpeando Que mantiene la mirada ahí O sea Veo que No es Súper Súper Mega realista Tampoco Es la intención Por lo que veo Y está muy bien resuelto Aparte el tema De la sombra Tiene la sombra Del lado izquierdo De la cara La expresión Está bárbaro Pero bueno Esto que te marqué Del contorno Del contorno en general Haría que lo levante Un poco más Pero Es una bomba Este dibujo Muy bien Mauricio A ver Bien Un paisaje Un puente Se te rompió la hoja Ahí por lo que veo Eso fue la cinta Te dolió Cuando deciste Y se arrajó ¿Sabés cómo Lo podés solucionar a eso? Miren Les voy a dar un truco Que ya lo habrán visto En los videos Pero bueno Esta es la cinta Que suelo usar Para pegar En la hoja Ustedes agarran La cinta así Voy a Voy a recrear Tengo un pedacito Lo voy a volver a guardar En su lugar Porque después Pierdo las cosas Para que No se les rompa La hoja Lo que hacen primero Es agarrar la cinta Así como está Se la pegan Un poco en la ropa Cinco Seis Siete veces No hay un número específico Un par de veces Van a ver Que le va a pegar Un poquito de pelusa Pero el pegamento Se va a ir un poco Ahí Lo pegan recién Y qué va a pasar Cuando lo despeguen De la hoja No se les va a romper Twitch Es servicio Bueno Jorge Tu paisaje Tu paisaje Me fascina Además Le dedico un baile Me encanta Tu paisaje Jorge 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 Está buenísimo Primero Porque Tiene perspectiva El puente Está en perspectiva Se nota Que agua Está pasando Por ahí Porque parece agua Porque está Difuso Esfumaste todo el agua Esfumaste el reflejo Y tiene líneas Por encima Eso hace Que De la sensación De que pasa un arroyo Un laguito Algo Algo de agua Algo de agua Por debajo del puente El puente Aparte Miren esto Tiene Miren este detalle Hasta está en perspectiva Esto ¿No? La construcción ¿Ven la construcción Que hay acá? No sé si son ladrillos O qué Pero Es piedra Entonces Miren Incluso acá Tiene la sensación De que gira Como que va Para el otro lado Tiene sombra Debajo de los troncos Está resuelto Solo con línea Una locura Porque este dibujo Y A ver Que Vamos a dejarlo Un poquito más Y te tiro una Que se me ocurra Que le puedas agregar Sí Volumen en el pasto En Esta zona Mirá Acá Y no es por buscarle El pelo al huevo Sino que de verdad Me parecería que Que podría sumar ¿Viste como le hiciste Más oscuro al pasto En esta En esta área A la derecha Le agregaría Lo mismo Acá a la izquierda Lo haría Como un poco Más intenso Aunque tal vez Sea la foto Que ahí me hace un reflejo Pero Lo haría un toque Más intenso Al pasto Y daría la sensación De que hay más Y los podés cruzar En otra dirección También podés usar Otro tipo de lápiz O un lápiz Más finito O un lápiz De estos que son De portamina Ven los que llevan La mina ahí adentro Bueno Esos también Hacen líneas delgadas Como para agregarle Un poco más de textura Nada más Me encanta Muy bueno Jorge ¿Saben por qué? Quería ver un objeto Quería ver algún objeto Así simple Pero que esté Bien logrado Y este Yo le he Caray Excelente dibujo Muy bien sombreado Perdón Me gusta muchísimo Las sutilezas Y la mezcla De cantidad De matices De gris Que hay En toda la taza En general Porque Miren esto Hay un montón Hay varios Así de lejos Tal vez uno no lo percibe Tanto Pero en general Sí Pero miren acá Se acerco Hay un gris ahí Hay otro acá Uno en el contorno No hay como un degradado Miren Acá hay como una luz De rebote Por debajo No sé si fue borrado Después Eso me Me fascina La verdad me encanta Está increíble Y lo que sí tengo Para alguna observación Es esto Lo que generalmente Veo en los dibujos Miren Que siempre Perdón Que sea tan pesado Con el tema Pero siempre Remarco esto Acá Cuando el dibujo Pretenda ser realista Traten de evitar Estos Estos negros acá ¿Ven? Esa línea negra Con la goma de borrar Una goma de borrar Sí Le pasan Borran ahí un poquito Le bajan la intensidad Nada más No es que tiene que Desaparecer por completo Le bajan la intensidad Y ya está Se va a ver más realista Y después En general Lo que le agregaría A esta taza Es Un poco más De 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 continuidad En las líneas Miren esto Venga acá Hay como un óvalo ¿No? Y Ahí se va como Deformando Pero en Diferentes Desniveles Graduaciones Y acá en el plato Que lo sostiene Lo mismo Ven que no está Como siguiendo Una línea continua Como con ritmo Sino que se va Como doblando Torciendo Entonces Para Para que no se vea así Enderezaría un poco más Esas líneas Y nada más Vamos a ver el chat Vamos a ver el chat Vamos a ver el chat A ver A ver Mis queridísimos Están aquí El mío Porfis Alberto Es que hice un dibujo De ver cómo se Alberto ¿No lo hice? Sí Gracias por la crítica Sí No, de nada Facu Jorge Ahí está Jaja Luis Debo irme Cuídense Nos vemos Gaby Sí, con el cuarteto de nos Sí, cuarteto de nos Eh No, el cuarteto de nos Es de Cosas, de Uruguay ¿No? Cuarteto de nos Es de Uruguay Puede ser No, gente Muchísimas gracias Por haber estado acá Hemos llegado A las 8 de la noche De Argentina Muchísimas gracias Por mandar dibujos Eh El próximo Vamos a seguir Reaccionando más Manden, manden, manden Manden Todo lo que puedan Y vayan a ver El video Porfis De la Guitarra ¿Sí? Que aparte les toca Ahí la guitarra No, mentira Chau Gracias Nos vemos